Soy Ángela Esquivano Martínez, soy técnica en salud pública y parte de mi trabajo está orientado en la formación en violencia de género en el ámbito sanitario. Vamos a seguir con el módulo de los protocolos sanitarios en la comunidad valenciana y bueno, pues vamos a ver que hay bastantes de ellos, y que nos pueden ayudar para guiarnos. Hemos visto durante todo el curso que las mujeres que sufren violencia de género tienen diferentes perfiles, algunas de ellas tienen otras patologías, otros síntomas. Este documento en concreto, la guía de adicciones y violencia de género, nos puede ayudar en ese breve texto en ver un poco cómo desde las UZCAS, que son las unidades de conductas adictivas, podemos hacer un trabajo más exquisito, si sabe, porque son mujeres mucho más vulnerables. El protocolo que se pone en marcha desde las UZCAS, desde estas unidades de consumo de drogas y otro tipo de sustancias, nos puede ayudar a ver cómo llegamos a ellas. Lo hemos dicho en varias ocasiones, no sabemos si es antes el consumo de drogas o el maltrato, o como son mujeres que sufren un maltrato, consumen. En cualquier caso y de cualquier manera hay que empezar a intervenir entre ambas situaciones, tanto el consumo como la violencia de género. También es cierto que el maltratador, el hombre que la agrede, es posible que sea también paciente de estas unidades de conductas adictivas, de estas UZCAS, y que a veces es complicado, porque van al tratamiento juntos, en algunas ocasiones hay orden de alejamiento que tienen que saber y tienen que citar de manera diferente. El ámbito sanitario con mujeres que sufren violencia de género y que encima consumen, es todavía mucho más complicado de actuar, y porque en numerosas ocasiones, muchas de esas mujeres lo niegan y suelen seguir viviendo con su maltratador. Pero, bueno, estamos aquí y yo quiero transmitir esta situación de esperanza que de dentro del ámbito sanitario, de la comunidad sanitaria, se pueda intentar llegar a estas mujeres de manera más segura. También está la estrategia de salud sexual y reproductiva, es un documento de la comunidad valenciana que se publicó hace muy poco tiempo, donde sí que hay unas medidas y unos módulos que tienen que ver con la violencia de género en las relaciones sexuales. Y ahora está, no de moda porque no me gusta la palabra, pero sí que es cierto que en la actualidad se oye mucho de las agresiones sexuales en grupo o de menores, de lo que es una agresión, de lo que es una violación. Bueno, pues aquí el documento sí que nos puede orientar qué debemos de hacer o qué se tiene que hacer desde el ámbito sanitario cuando hay agresiones sexuales y son detectadas en el ámbito fuera o dentro de la pareja. Es un documento que os invito a que leáis, a que escarbéis un poco, porque nos tiene también que arrojar, yo quiero una esperanza, no una mirada. Tenemos que tener unas relaciones afectivas sexuales desde la libertad y desde la seguridad de que no hay riesgo para la salud de los chicos y de las chicas y sobre todo saber detectar y diagnosticar qué es una agresión, qué es una violación, qué es un acoso para saber en qué momento y en qué circunstancias esa agresión sexual está siendo más allá que una norma que entra dentro del código penal. Y todo eso tenemos que hacer dentro del ámbito educativo porque aquí lo que recoge la estrategia es esa formación que hacen los pies, que hacen enfermeros y enfermeras en muchos colegios e institutos para hacer una formación necesaria afectivo-sexual. Desde luego la estrategia de salud mental es súper importante. Ya hemos comentado lo necesaria que es llegar a estas mujeres diagnosticadas de salud mental o que asisten a nuestras consultas con rasgos de depresión, de ansiedad, de no tener ganas de seguir, de no saber qué les pasa, de tristeza. Es importante saber cómo podemos llegar a ellas, cómo podemos de una manera conjunta y segura poder diagnosticar y desarrollar esa madeja tan complicada dentro de las enfermedades mentales cuando pueden estar sufriendo algún tipo de agresión. El protocolo de mutilación genital femenina es un protocolo de la comunidad valenciana. Empezaba el curso hablando de ellos, hablando del protocolo y de que la mutilación genital es la clara, más brutal agresión de violencia de género porque sólo la sufren las mujeres. Tenemos además un mapa donde nos dice cuántas mujeres, cuántas chicas, cuántas niñas están en riesgo de poder sufrir este tipo de mutilación porque hemos llegado a ellas a través de sus madres y de todos sus entornos. Es un protocolo muy bien argumentado, muy bien elaborado, donde el trabajo más importante se hace desde las consultas de pediatría y desde las de ginecología. Las mujeres que van a parir a sus hijos y a sus hijas, pero sobre todo a sus niñas que han sufrido mutilación o que tienen ideas o comentarios de poder hacerlo, hay que intentar llegar hacia ellas porque las mujeres que han sido mutiladas son muy herméticas y es difícil llegar hasta ellas. El protocolo nos orienta muy bien de qué actuaciones, cómo se declaran estas situaciones y qué podemos hacer para poder llegar a esas criaturas antes de que sea tarde. El algoritmo que se hace desde atención primaria, aquí lo tenemos, no lo vamos a repasar, os lo dejo para que veáis que desde atención primaria se hace el cribado a mayores de 14 años y que luego en urgencias, cuando ya nos han confirmado la situación de violencia de género, se pone en marcha la emisión del parte de lesiones, que es obligatorio comunicarlo en una sospecha de violencia de género. Este es el documento que tenemos en todos los centros sanitarios que se le ofrece a la mujer. Es un documento pequeñito, es un díptico muy chiquitín para que ella se lo lleve o no se lo lleve, se lo guarde, pero sobre todo que lo lea. Que se identifique, aquí está el círculo de la violencia que comentábamos antes, que se identifique por alguna de las situaciones que se recoge aquí, que sepa que el personal sanitario está a disposición de poderla orientar, asesorar y derivar. Nosotras y nosotros haremos nuestro ámbito sanitario e intentaremos que el resto haga también su trabajo, intentaremos coordinarnos. Los teléfonos que tenemos aquí en el díptico son muy importantes, porque no solamente para las pacientes, porque muchas veces cuando las mujeres se acercan a los ámbitos de urgencia, a los servicios de urgencia, como hemos visto anteriormente, suelen ser en festivo o por las noches. Y en muchas ocasiones, cuando tienen miedo o el agresor está afuera o no tenemos una certeza, llamar a estos servicios especializados también nos puede ayudar como personal sanitario. Aquí están reflejados. Como es un tema de salud pública, tenemos muchos materiales, como hemos visto en esta lección, todos ellos tienen una relación directa con violencia de género, todos ellos nos pueden ayudar a mujeres con mucha vulnerabilidad, pero aparte con perfiles muy variados, como hemos estado viendo. La principal función, hemos visto durante todo el curso, que ya estamos casi terminando, es llegar de una manera precoz, evitar los futuros episodios, los documentos que hemos visto, todos los protocolos que hemos visto que tiene la Consejería de Sanidad en estos momentos, todos ellos, de manera transversal, recogen en algún momento la situación de violencia de género para poder actuar sobre esas mujeres de una manera más fiel, más real, más segura, porque es importante. Todo esto se coordina desde la Consejería de Sanidad, todas estas coordinaciones de todos los documentos pasan por la unidad de igualdad, tiene que haber una perspectiva de género y tiene que haber la incorporación de profesionales de todos los ámbitos, desde pediatría, urgencias, trabajo social, enfermería, para consensuar estos documentos que luego van a ser nuestra mejor herramienta para hacerlo de una manera segura sobre mujeres que sufran esta violencia de género. Como dice muy bien este párrafo, muchas veces utilizado en el ámbito sanitario, no hacer es permitir que la violencia continúe y que la salud de las mujeres se empeore. Hay que actuar porque contribuye a resolver los casos y a desaparecer los mitos y las creencias que acompañan a esta violencia de género.